Hola y bienvenidos a Topaze. El fútbol es una carrera muy corta y sobre todo cambiante. Un día puedes romperla en el extranjero, meter muchísimos goles en tu selección y al otro día quizás formes parte de la larga lista de desempleados. Muchos de los nombres que aparecerán en la siguiente alineación son los primeros damnificados de la nueva disposición que solo permite una plantilla de 25 jugadores mayores de 21 años en el torneo más duro. ¡Aquí está el empate! ¡Viene! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fernando! ¡Más que decir! Después de 19 temporadas en las que pasó por 6 clubes, a los 38 años Raúl Fernández se encuentra como agente libre. En el 2023 atajó en 22 oportunidades con la camiseta de Atlético Grabo. Su rendimiento fue aceptable. Obviamente ni punto de comparación con sus inicios. Cuando le decían Superman Fernández. El gato Cuba tuvo un arranque de carrera muy prometedor. Sin embargo, después de su mal paso por México, todo fue para atrás. Ahora, la única virtud que le puede encontrar es cobrar los laterales a manera de centros. Centro de cueva, la pelota en el área, aquí puede estar. ¡Gol! 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 Lo de la sombrita Ramos es bien raro. Si bien es cierto, hace rato que terminó su paso por equipos protagonistas, diría que en Sport Boys la hizo relativamente bien. Sin embargo, al final de año no le renovaron y se enteró a través de las redes sociales. Mucha atención, podría convertirse en el segundo mundialista en colgarlo chimpún. ¡Sheriff! 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 De todas maneras, el prime de Gustavo Dulanto fue cuando jugó en el Sheriff Tiraspol y participó en la prestigiosa Champions League. Es más, se convirtió en el peruano que más presencias tuvo en esta competición en una sola edición. Incluso, a manera de broma, muchos dicen que un excelente cierre de carrera hubiera sido dejar el fútbol después de vencer al Real Madrid en su propia casa. Después de tantas bendiciones futbolísticas, vino Lofé. Pasó al Riga de Letonia, en donde tuvo una complicadísima lesión. Rotura de ligamentos cruzados en su rodilla. Lamentablemente, el equipo se desentendió de los gastos. Hubo una especie de negligencia entre el jugador, el contrato, el representante. Y su recuperación duró más de lo esperado. En el 2024, se encuentra totalmente restablecido y puede fichar por cualquier equipo. Lloba Ortiz, el lateral izquierdo peruano-chileno, cumplirá en febrero 33 años. Lo cierto es que desde su llegada al Perú en el 2017, su paso por el torneo más duro ha sido intrascendente. El último club fue UTC, en donde tan solo pudo salir como titular en nueve oportunidades. El Conan Rojas, después de permanecer por seis temporadas en Sport Huancayo a los 32 años. El mediocampista que en su momento fue convocado por el mago Marcarián, defiende los colores del Somos Libres. Armando Alfajeme, el popular Alfa, tuvo un año bastante regular en ADT. Sin embargo, se redujo la plantilla y pagó pacto. Este es otro de los mediocampistas que en su momento también pasó por la selección peruana. Insiste Cristian Cuevas, Raciel García, Raciel de larga distancia. El chocolatero Raciel García dejó Colombia para triunfar en Manucci. Desafortunadamente, su paso fue bien discreto. ¿Dónde habrán quedado estas jugaditas que realizó ante la canarinha? Definitivamente, Gareca transformaba carreras. Ojo al dato, en su caso, todavía tiene contrato vigente hasta fines del 2024 con el Deportes Tolima. Pero, aparentemente el club colombiano ni piensa utilizarlo. El torneo cafetero ya inició y Raciel García, ¿por dónde andará? ¡Arrué! ¡Allí está Joacinio! ¡Lazo! Joacinio Arrué nunca pudo asentarse en algún equipo. Su último pico fue un buen arranque con los blanquiazules en el fatídico 2020. Después se la pasó saltando de club en club. Su último registro fue con la camiseta de Unión Comercio. 15 partidos, 4 como titular. Durante la edición de este video le dimos suerte a Raciel García y Joacinio Arrué. Ambos ficharon por el equipo de La Muelita. Por primera vez participarán en la segunda división. Lo de Yandesa ya es recontra repetitivo. En los últimos años, el ratón anunció que dejaba el fútbol. Al poco tiempo firmó por un equipo de primera. Y después básicamente ha saltado entre la Liga 1 y la Liga 2. Por temporada, al menos participa en dos instituciones. En donde nunca termina la campaña. Si bien en estos momentos no tiene equipo, no les sorprendan que unos meses pueda firmar por cualquier institución en cualquier división del fútbol peruano. ¡Qué bien que la hizo Aguirre! El zorrito Aguirre. En su caso, lo ideal hubiera sido cerrar su carrera de forma exitosa, siendo bicampeón con los íntimos. Sin embargo, decidió seguir. Entre Garcilaso y Manucci no pudo gritar ni un solo golcito. Si bien físicamente todavía puede rendir, a los 40 años, aparentemente el fútbol peruano ya no lo quiere. Ahora, si lo vemos en la segunda división, quiere decir que ya es recontra terco. No cabe ninguna duda. El DT ideal para este once de desempleados es el Chicho Sal. Quien ganó el bicampeonato con Alianza Lima, sin embargo, a causa de su inexperiencia. Y por ser peruano, lo votaron rapidito. Lo raro es que ninguna institución ha solicitado sus servicios. Por ahí sí, de repente él quiere esperar, o quizás quiere convertirse en el Zinedine Zidane del fútbol peruano. O sea, solo chapa Alianza Lima. En resumen, como lo dije en el inicio, varios de esta lista son los primeros damnificados de las plantillas de 25 jugadores. El año pasado era 27, y bueno, muchos de estos nombres yo creo que tranquilamente pueden formar parte de una institución. Si bien lo que pretende la norma es alentar a los equipos a tener divisiones menores. Porque tú puedes tener 25 jugadores mayores de 21, pero de 21 para atrás puedes tener el número que quieras. Y bueno, al haber desaparecido la bolsa de minutos, creo que ese es el espíritu de la norma. Se dice que el próximo año no habría restricciones, tú puedes tener la plantilla que quieras. Y bueno, por ahí algunos de estos nombres regresen. Y en lo personal, considero que mientras que un club le pueda pagar a su plantilla, si quiere que tenga 30, 40, 50 o 100 jugadores. En años anteriores, los jugadores que no encuentran equipos, se reúnen con la gremiación y hacen una especie de club llamado Somos Libres. Y bueno, participan en torneos o juegan partidos de práctica con Alianza, Lagú y Cristal, a manera de exposición. En este caso todavía no se ha dado. Me imagino que es por el tema de que todavía no se cierra el libro de pases y aún hay tiempo para algunos de ellos. Y para ti, ¿cuál es el mejor futbolista desempleado del fútbol peruano 2024?